Gracias, amado, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Miren, la historia de la humanidad está dividida en diferentes épocas. La prehistoria, que es el tiempo, ¿verdad?, que se vivió donde no existía la escritura y termina justamente con el descubrimiento de la escritura, el inicio de la escritura. Luego viene la Edad Antigua, luego la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Allá atrás, fíjense ustedes que estamos en la Edad Contemporánea, allá atrás en la Edad Media existió algo que se llamó la Inquisición. Era un grupo de personas, yo lo voy a decir de manera muy llana, que juzgaban a aquellos que ellos consideraban que cometían delitos religiosos, para decirlo de una manera, aquellos que eran herejes, lo acusaban de brujo y demás. Ellos mismos lo acusaban, ellos mismos lo juzgaban, ellos mismos lo condenaban. En ese momento, la prisión era todo el tiempo la regla. Desde que una gente lo acusaba, el acusador, que era el mismo juzgador, decía, ¡no, preso! ¿Y qué hacían? Utilizaban como prueba fundamental la declaración o la confesión del acusado. Pero, ¿qué métodos utilizaban para conseguir la confesión del acusado? Innumerables métodos de tortura. La tortura. Que era preferible para aquel que estaba acusado decir que sí, aunque no fuera así, porque era más fácil morir que durar ese tiempo en sufrimiento. Eso fue lo que demostró César Becaría cuando escribió de los delitos y de las penas. ¿Qué resulta? Esta historia, esta breve reseña la hago, con el objetivo de que aquel que no ha estudiado mínimamente el derecho, la historia del derecho, entienda más o menos el fondo de lo que más adelante voy a explicar. Imagínese usted que a usted lo acusan de algo, viene el Estado y lo busca preso, lo encierra en un calabozo y entonces utiliza en su contra su propia declaración. Por esa declaración suya fue en base a que a usted lo colgaron de una cuestión y le dieron 60 palos. O lo sometieron a un sistema de tortura que usted no podía aguantar y al final usted calculó y dijo, por el más fácil que me maten, a yo seguir aguantando este dolor frecuente. Mira, había una rueda, había una rueda cortada como si fuera un bizcocho. Imagínese un bizcocho, usted lo corta en cuatro pedazos, ¿verdad? Esa rueda, a medida que iba dando vuelta, los cuatro pedazos se iban separando. Sí. Y entonces amarraban a las personas como un crito, lo amarraban aquí, lo amarraban allá y de los pies. Y cuando esa rueda comenzaba a dar vueltas, eso comenzaba a alarle las extremidades hasta que lo desmembraban. Y la otra tortura que era sumamente cruel era la del ratón. Le ponían un ratón en una jaula en la barriga y le ponían candela a esa jaulita. El ratón llegaba a un momento en que el calor ya no lo soportaba más. Entonces tenía que buscar la forma de salir. ¿Y por dónde iba a salir? Por la barriga del tipo, que era la parte más blanda que él podía abrir. Y el ratón moría ahogado en la sangre del tipo, pero el tipo también moría. Oye, una cosa increíble la inquisición. Digo esto porque la gente no entiende. Por ejemplo, dentro del derecho penal, uno de los momentos históricos que más se resalta es el momento en el que Jesucristo, este personaje histórico, fue juzgado. Que lo llevaron ante un paredón, lo llevaron ante la autoridad, y la autoridad le dijo a la sociedad, bueno, ¿por qué es que usted acusa a este hombre? Bueno, acá dice, este hombre está hablando mentira. Este hombre se cree en Dios, se cree en el rey de los judíos. Pero yo no encuentro delito en él. Y entonces buscaron una forma de tratar de salvarlo, según lo narra la historia. Dieron, bueno, toca liberar a alguien. Tenemos a Barrabás y tenemos a Jesucristo. Y quizá la autoridad, con el deseo de que la sociedad dijera, danos a Jesucristo, libera a Jesucristo. Entonces lo puso en la balanza y dijo, ¿a quién quieren? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Dijo la sociedad enardecida, violenta. ¡Ojo! Que ahora, anoten ese dato ahí. Violenta, anótelo. Esa sociedad prefirió que crucificaran a Jesucristo y liberaran a Barrabás. Suelta, Barrabás. Suelta, Barrabás. Y tranca a Jesucristo. Ajá, ¿y qué hacemos con él? Crucifícalo. Pero antes de crucificarlo, vamos a darle una salsa. Vamos a darle una pela. Para que entiendan. Y usted dirá, bueno, no se puede hacer comparación con Jesucristo. Olvídese de Jesucristo el cristiano. Olvídese de la parte religiosa. Póngale a la mano ahí. Póngase usted en su lugar ahora. Y vamos a explicarlo. Amado. ¿Tú tienes la hoja por ahí? ¿De qué? De lo que tú figuraste ahorita. Echa para acá, muchachos. Ah, sí, sí, sí. Amado dibujaba ahorita una figura muy interesante de lo que es el Estado frente al ciudadano. Yo se lo quiero figurar de esta manera. Así como yo lo veo. Esto es una patana. Sí, lo dibujo muy mal. Pero bien. Esto es una patana llena de cargada de cemento. Todo lo que usted ve ahí son fundas de cemento. Eso debe pesar toda la libra del mundo. Toneladas. Sí. Y aquí debajo. Aquí. Aquí hay un ciudadano que está siendo atropellado por la patana. Que dice aquí la violencia del Estado. Esto significa la violencia del Estado frente al ciudadano. Así es la justicia cuando se mal maneja. ¿Por qué digo esto? Porque el Ministerio Público, y aquí lo figura muy bien amado. Míralo aquí. Muestra al Estado gigante, enorme, poderoso frente al ciudadano aquí chiquito. ¿Lo ven? Es lo mismo que yo acabo de presentarles a ustedes. ¿Qué resulta? La historia que hacía hace un rato. El ser humano se dio cuenta de que así no se podía. De que el Estado había que ponerle un freno porque abusaba del ciudadano. Porque machucaba al ciudadano. Lo machacaba. Lo pisoteaba. Y entonces dijeron, no. Tenemos que arreglar esto. Y de ahí, hasta la época contemporánea que es la que estamos viviendo ahora, se creó esto. Por lo menos aquí en la zona. En la región. Se creó esto. Código Procesal Penal. ¿Y qué dice esto? Esto es una garantía para que el Estado no abuse, no aplique toda su violencia sobre el ciudadano que está indefenso. Y esto le dice al Estado, hasta aquí tú puedes llegar. Tú puedes hacer esto y lo otro. Vamos a ver. Dice el artículo 234. Óigase bien. Atención a lo que estoy diciendo a la sociedad violenta. Dice aquí, artículo 234. La prisión preventiva es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona. ¿Y cuáles son esas? Está en el artículo 226. Dice aquí, la presentación de una garantía económica suficiente. La prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad en que recibe. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez. La colocación de localizadores. El arresto domiciliario. Y por último. Fíjense ustedes que lo dejan de último. Pero no. Lo estamos leyendo al revés. Así. Léalo así entonces. Porque como somos guardia, tenemos que leerlo al revés. Y entonces la prisión queda arriba. Digo yo si sabemos leer. Si el Ministerio Público. Atención país. Usted que le gusta aplaudir todo lo que le presentan. Porque no ha profundizado en la historia. Y porque hoy tenemos un código procesal penal. Usted no ha profundizado. Si usted no ha profundizado. Entonces yo le invito a que lo haga para que pueda entender el contexto. Amado lo entiende perfectamente porque lo ha estudiado. Los jueces lo entienden perfectamente. Los que estamos ligados al derecho lo entendemos perfectamente. Y por eso esta mañana me da la pena escuchar a un colega decir. Si hay que hacerlo. Porque no te toca a ti. Porque le está tocando a tus contrarios. Pero cuando te toque a ti. Que ven esa patana cargada de cemento. Y te pisotea a ti también. Y te arrastre. Entonces ahí vas a gritar. Pero ya va a ser tarde. Si no le ponemos un freno al Ministerio Público. Van a llenar las cárceles del país de presos. Preventivo. Oye eso amado. Porque ni siquiera he condenado. Preventivo. Esperen. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Repítelo por favor. Que van a llenar el país. Las cárceles de presos preventivos. No pero que están llenas. Están llenas. Porque justamente. Ahora la van a desbordar. Ah bueno. La van a desbordar. Ahora sí. Hablar. Por ejemplo. El amigo Wilson Camacho. El amigo Wilson Camacho. Que es un excelente profesional. Pero yo entiendo. Que se está dejando llevar de la emoción. Creo que se está emocionando. Y se está yendo por un camino. Que no es el correcto para la justicia. Que no le está haciendo bien a la justicia. Porque si vamos a perseguir la corrupción. Vamos a perseguirla de manera correcta. Y vamos a perseguirlo a todos. A todos. Porque esto me está pareciendo. Muy dirigido hacia un sector específico. Y eso es peligroso. No convertamos la justicia dominicana. No hablamos de la justicia dominicana. Como ha sucedido en Brasil. En Bolivia. En Venezuela. Y en gran parte de América Latina. Que la han convertido en un brazo de poder. Para avasallar. Y para abusar. Del poder político. Eso es peligroso señores. Eso es muy peligroso. Las leyes están ahí. Y hay que aplicarla. Si no. Cuando a usted le toque. No grite. Porque se lo dije. Mira. A mí me dijo un policía una vez. Que para mí eso fue algo tan sintomático. El código procesal penal dominicano. Prohíbe. Que se aplique. Como sanción administrativa. Se aplique la prisión. Cosa que es muy común en los cuerpos castrense. La policía. La guardia. Día a día. A un tipo que. Que no le llevó el café a tiempo al comandante. O que le llegó frío. Día a día. Cinco días de prisión. Veinte días. Eso está prohibido en el código. A mí me dijo un policía. Cuando yo se lo expliqué al policía. Dijo. Oye. Pues yo vivía depotricando contra ese código. Porque era el código de los delincuentes. Pero ya me está agotando. Tú oye. Después cuando. Cuando le afeitaba a él. Fue el que se dio cuenta. Las bondades del código. Procesal penal. Así mismo me dijo. Ah. Pero yo hablaba mal de ese código. Porque dique era el código de los delincuentes. Pero ya me está agotando. Claro. Porque es muy fácil. Tú criticarlo. Cuando es al otro que le está pasando. Incluso. Gente lo celebran. Y era da pena ver. Cómo los comunicadores de la República Dominicana. Una gran parte. Celebran eso. Incluso. Claro. Ver a una comunicadora. Decir. A la gente que duerma con ropa. Eso es lo más funesto que le puede pasar a un país. Por ejemplo. Si yo como autoridad. Yo cito a Amado José Rosa. Para que comparezca. Ante la Procuraduría. Y en dos o tres ocasiones. Él comparece. ¿Qué gano yo con Milo Capreso a su casa? Es que ningún juez debiera de meterte preso. En caso de que haya. Un proceso. Se echa a andar un proceso. ¿Sabes por qué? Precisamente porque. Tú no has. Tú has demostrado que tú no vas a correr para ningún lado. Exactamente. Y cómo es posible que un juez. Atención a los jueces. Vamos a romper con eso. Vamos a romper con esa vaina. En la República Dominicana. Quieran ustedes o no quieran. Si Amado es citado. Tres veces a la Procuraduría. Y las tres veces asiste. Asiste. ¿Cómo es posible que un juez. Ejecuta el orden de arresto. Pero ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza cabe? Lo primero que usted tiene que decirle. A ese. A ese Ministerio Público. Y tú lo has citado. Sí. Y ha comparecido. Sí. Ah pues. Cítamelo de nuevo. Y aquí ejecuta el orden de arresto. El código está hecho. Para que las personas. Los ciudadanos. Vayan en libertad. Claro. A defenderse. Prevalecido de la presunción de inocencia. Vayan en libertad. Por eso cuando tú leíste el artículo. Dice. Es excepcional la prisión preventiva. Es excepcional. Miren. Hay dos libros que a mí me marcaron profesionalmente. Me han marcado profesionalmente. Uno de ellos es. Un libro de ya. Un libro de Francis Bailey. Que se llama. La defensa nunca descansa. En inglés sería como. The defense never rest. Nunca descansa. Ese libro me marcó. Como penalista que soy. Y un libro que leí hace muchos años. Que me lo regaló mi amigo Fabio Guzmán. Me regaló un libro de un juez francés. Que escribió sus memorias. Ese juez se llamaba Jacques Batini. Y escribió una memoria titulada. Un juez confiesa. En esa memoria. Él dice una frase que yo la recuerdo. Como si la hubiese leído hace un momento. Dice resolver humanamente problemas humanos. Es ahí el compromiso de un juez. Y claro. Resolver humanamente problemas humanos. Es el compromiso de un juez. Pero aquí lamentablemente los jueces. Tránquenlo. Y después investiguen. Vamos a la pausa.